Bienvenida Alicia, es un gusto tenerte aquí con nosotros a una de las cosplayers más conocidas dentro de lo que es el mundo gaming y de anime en el país. Gracias, gracias. Realmente me encanta tu cosplay de Samus. Una de las cosas que más me sorprende es que la mayoría de tus cosplays tú lo haces a mano tú misma, ¿cierto? Sí, claro que sí, incluso este también fue hecho a mano. Este es un material que se llama foam y dura aproximadamente 6 meses, 7. O sea, yo comenzaba 3 meses, 4, paraba unos cuantos meses y volví y empezaba de nuevo. Es todo un trabajo, realmente te ha creado impresionante desde todo el punto de vista que lo veas. Y tienes futuros planes me imagino para los próximos eventos de videojuegos o algo así. ¿Algún personaje que te hagan en mente hoy que quisieras hacer? Sí, realmente ahora con la película de Assassin's Creed hay un personaje que se llama María, que me encanta como ella pelea. Entonces ya yo tengo unos amigos que hicieron un grupal y me gustaría sumarme a ellos. Entonces eso es como el plancito que tengo para final de año. Wow, todo eso está realmente interesante. Sí, claro. Pero nada, y hasta ahora, ¿qué te ha parecido el evento? ¿Viniste hoy solamente? ¿También visitaste ayer? Yo vine ambos días y te puedo decir que lo he disfrutado muchísimo. Ayer yo tuve la oportunidad de subirme en la Scope Board y eso fue genial. No me caí, por suerte. También probé el Oculus. Yo te juro que sentía que el dinosaurio me iba a pisar, porque al final viene un dinosaurio gigante y, o sea, sin desperdicio. La gente es muy increíble, los gamers, la competencia. O sea, es un evento diferente, no tanto enfocado al cosplay, sino al videojuego. Y realmente me ha fascinado. De verdad que sí. Eso está muy bien. Y tú, ¿qué tipo de gamers eres? O sea, ¿juegas competitivo algún tipo de juego multijugador o tú eres aquellas personas que juegan historias en solitario para disfrutar la historia o una aventura un poquito más única? Realmente me gusta jugar sola. Yo no soy muy de fighting. Los dedos se me cansan. Yo no sé de verdad cómo pueden. Pero me gustan mucho los videos de aventuras. Y sí, de uno solo. Me entretengo en la casa, en un play juego. Es como la consola predilecta mía. Pero sí, ese tipo de juegos. Y aparte de Metroid, lógicamente, ¿cuáles son tus títulos favoritos? Bueno, El Dios de la Guerra. Yo tengo como un crush con Kratos. Me encantan. Me encantan esas plays que él tiene para pelear. Son mis favoritas. Me gusta mucho un juego de Kratos que se llama Blur. Blur. También me gusta The Last of Us. No la he terminado, pero realmente la historia te envuelve. Entonces ese tipo de juegos son como los que me envuelven. De fighting, estuve jugando Injustice. Me encanta jugar con Aquaman. Me gustaría incluso hacerle una versión femenina de ese traje que él tiene. Y ¿cuál otro yo juego? Bueno, Alice Magnus. Que es obvio, porque imagínate, Alicia, ¿verdad? Claro. Pero son como básicamente ese tipo de juegos que me gustan. Pero nada, un gusto. Y muchísimas gracias por dejarnos entrevistarte. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.